Hola familia, ¿qué tal? Soy Isabel Llamores, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver, estaba aquí, me estaba dando yo una sesión que estoy, bueno, estoy mezclando Tameana con la sesión de activación energética y he pensado, digo, mira, esto es algo que yo hago que ayuda mucho en una sesión y que, por ejemplo, en las prácticas de Tameana nos enseñan y si tú no eres terapeuta experimentado o si tú no dispones de conocimientos, experiencia o de otras terapias, pues a lo mejor como que no tienes esta información, este conocimiento y te puede ayudar. Siempre digo que es importante, me habéis escuchado en muchos vídeos, que es importante que nuestro espacio esté armonizado, en balance, con una buena vibra. Pero siempre lo he enfocado como para que no haya interferencias, para que no haya como un, sí, unas interferencias o que pueda disminuir, entre comillas, ¿no?, todos los beneficios de una sesión Tameana o de cualquier otra práctica. Pero, pero, además, además de que es importante mantener el espacio energéticamente y físicamente limpio y en alta vibración, también es importante y esto yo lo hago en Wicca cuando montamos, bueno, cuando monto un altar en las festividades Wicca o hago rituales con un altar Wicca para mis diosas celtas, claro, yo estoy acostumbrada a abrir un espacio sagrado y, pues, solicitar a las atalayas, a las energías del norte, este, suroeste, a mis guías, seres de luz, etcétera. Yo, claro, yo estoy acostumbrada y cuando yo inicio, como os digo, una terapia, una sesión grupal o un curso de Tameana o de cualquier otra técnica que tengo, claro, yo solicito esta asistencia de nuestros seres de luz, que nos acompañan y, sobre todo, lo que potencio es que haya una alta vibración en esa estancia, en esa sala, en ese espacio. Como os digo, no es sólo para que el ambiente energéticamente esté limpio y armonizado, sino, sino, porque si ponéis conciencia y solicitáis que ese espacio esté en alta vibración, podéis, a través de cualquier técnica que dispongáis, y solicitáis que esté en una alta vibración, ese espacio, va a ayudar. Primero, a vosotros, ¿para qué? Aunque se diga que no intervenís en las terapias, sobre todo, Tameana, Juan Manuel lo que te dice es, tú sólo mueves los cuarzos y nada más, bueno, todos, de alguna forma, intervenimos, de forma positiva, por favor, en las terapias, por mucho que no queramos. Cuando canalizamos energía reiki, aunque seamos un canal, cuando practicamos Tameana, aunque movamos los cuarzos, etc., tu energía y tu campo áurico, tu campo áurico, aquí entra lo de visión aural, la anatomía sutil, tu campo áurico está interviniendo, se está relacionando con el campo áurico de esta persona que, con la que estáis tratando. Y si lo hacéis a distancia, multidimensionalmente, tu campo áurico, con tu intención, también está colaborando, conectándose con el campo áurico de la persona que esté a X kilómetros de ti. Pues sí, somos conscientes de que el espacio está limpio energéticamente, está en armonía energéticamente y nosotros, además, subimos la vibración de ese espacio, puede ser con tubo de luz, puede ser con una bola de energía, puede ser con una cúpula, como queráis hacerlo, para gustos los colores, tu energía va a estar en alta vibración, la energía de la persona a la que le dé las consultas va a estar en alta vibración y va a ser como potenciar muchísimo todo lo que se mueva en esa sesión se va a potenciar y, además, vais a estar doblemente protegidos para que no hayan interferencias. ¿Sí? No hayan interferencias. Ya sabéis que la luz llama a la oscuridad y eso es así. Igual que la luz transmuta la oscuridad, pues la oscuridad, ¿qué quiere? ¿Comerse la luz? Es que esto es blanco-negro-negro-blanco, ¿de acuerdo? Esto es así, los polos. Con lo cual, cuanto más luz, más vibración y más protegido estemos, pues muchísimo más beneficiosa va a ser esta técnica que estemos practicando. Por eso yo he criticado mucho, he criticado mucho y lo sigo haciendo, ya no me retracto, de que está muy bien que tú compartas una técnica, un conocimiento, una sabiduría, unas experiencias, pero la persona que recibe tiene que hacerse responsable de que quizás eso, entre comillas, no sea suficiente o es suficiente, pero, ¿por qué no, aprender e investigar un poquito más? Siempre estamos protegidos, siempre estamos en la luz, perfecto, pero podemos tener un mal momento, podemos estar más bajitos de energía, podemos tener nuestros problemillas, nuestras situaciones o que el espacio pues tenga sus cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, es mejor, es como te sale a la calle, pues mejor ponte la bufanda y evita un resfriado, ¿sí? Si tú ves que no lo tienes claro, pues vamos a evitarlo. No es porque tenga miedo, es porque soy lista, inteligente, tengo dos dedos de frente, no es miedo. Es que, ¿por qué me voy a arriesgar? ¿Sabes? Pues me llevo la bufanda, me pongo la bufanda y ya está, ¿sí? Si me sobra me la quito, pero oye, mira, nunca está de más, pues con la energía es lo mismo, nunca está de más ser precavidos desde el amor, la seguridad y una alta vibración, ¿de acuerdo? Que hay gente muy alarmista de que eso es ir con miedo o ya estás atrayendo lo malo. No, es ser inteligente y tener experiencia, como decía, y tengo muchos años de experiencia, con lo cual, mejor. Así que mi recomendación, mi recomendación es para aquellos, y me enfoco en Tameana porque sois los que más me seguís y entre comillas la formación es muy light, ¿no? Es muy light para ser terapeuta. Bueno, pues la recomendación es que aprendáis alguna técnica para subir vibración vosotros en el espacio, para protegerlo, para que todo esté mucho más en armonía, en balance. Os recomiendo muy encarecidamente que ya que, por ejemplo, Tameana es una técnica pleyariana de energía universal, pues si os vibra que utilicéis también la energía vital, la energía de la Tierra para que haya una armonización y por eso, pues os recomiendo las protecciones como de las atalayas. Si aquí, bueno, a través de Wicca Celta, pues si investigáis, se solicita la protección y el subir la vibración a los elementales. Y vienen, y nos ayudan, y nos protegen, y nos cuidan, y además nos guían a los seres de luz. Si queréis a los rayos, ¿no? Como están los ángeles, los arcángeles, pues también lo podéis hacer de esa manera. Pero, que me desvío, pero, mis recomendaciones también con temas así, ¿no? Pues con más, con inciensos, con minerales, para que la energía no sea solo de una frecuencia, como os digo, pleyadiana, sino que también sea una frecuencia de Gaia, de la Tierra, para que estemos doblemente armonizados, protegidos y potenciados. ¿Sí? Que me he acordado, porque estoy haciendo unas cinturas y estoy haciendo unas mezclas de hierbas y unas cositas, y me he acordado de que en el dosier de Puja, creo, o de Ama, me parece que es el de Puja, y en la formación Juan nos recomendó, y está en el dosier, sprays, ¿sí? vaporizadores y mezclas de hierbas y de cositas para limpiar y armonizar el espacio. O sea, que él también incluye eso, además de velas, de rituales sencillos, etcétera. ¿Por qué? Porque somos almas, pero vehículos humanos, con lo cual vamos a armonizar, vamos a armonizar. Y ya está. Es lo que quería decir, que vais a potenciar vuestras cualidades, dones, talentos, si proyectáis en el espacio y en la terapia también, vuestra energía, vuestra buena vibra. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí, el campo áurico es muy importante, el campo áurico es muy importante, trabajamos desde el corazón, es muy importante, nuestro sistema energético que esté en armonía, bien alineado, con un buen flujo de energía, nuestro campo áurico que esté con una muy buena vibración, y todo suma, y todo suma. Y en el momento en que somos conscientes de la terapia, del espacio y de todo, ponemos conciencia y ponemos amor y buenas intenciones, todo va a ir muchísimo más potenciado. Y ya está. Si tenéis dudas, preguntas, etcétera, pues por aquí abajo me lo ponéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia.